El Nome de Santo Senado ¡Adelante! 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 ¡Bien, Martín! ¡Mati, abrite! ¡Santo! ¡Derecho! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Bien, Lucas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Venca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Ya saben qué van a hacer! ¡Legro! ¡Legro! ¡Ya saben qué van a hacer! ¡No estás lejos! ¡Legra! 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 ¡Están muy lejos! ¡Corran para adelante! ¡Legra! 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 Mico, Mati, que se acostumbren a estar bien arriba, casi en penalti, para marcar. Arriba ahora, y tic, y tic, un poquito más atrás por si patea. ¡Vamos, Mati! Mirá la apertura, Agustín, mirá la apertura, a ver qué hace con la pelota. ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien, Santos! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Está bien, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Tommy! ¡Bien! 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 ¡Nico! 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 ¡Juega Axel! ¡Juega Axel! ¡Juega Axel! ¡Más cerca de Axel! ¡Más cerca de Axel! ¡Dale, dale! ¡Velocina ahí! ¡Ve�! ¡Vente acá! ¡Bien! ¡Bien, Beni! ¡Dale! ¡Dale! ¡Deja! ¡Dale! ¡Da! ¡ disciplina A la izquierda, vaya. Bien, bien. ¡Vamos! Bien. ¿Qué tacto? Yo voy a meter un par de tacto. ¡Vámonos! ¡Vuelvan rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agrán, Axel! ¡Vámonos! ¡Vuelvan rápido! ¡Vámonos! ¡Venotros! Cuando atacan, formate el tercer centro. Vamos al tercer centro cuando atacan. ¡Y los dos brutos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aúntios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En la línea, en la línea. La línea de itócarilla. ¡Vámonos! ¡Jayno! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la función! ¡Esta es la función! ¡Dome rápido! ¡Dome rápido! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren donde vienen los fósforos ahora! ¡Miren donde vienen los fósforos! ¡Miren donde vienen los fósforos! ¡Dale! 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 Si tocan línea es fuera Si nos pisan con la pelota ¡Oh hombre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Tommy! ¡Dale! ¡No te llevas! ¡Dale activo! ¡A ver! ¡Dale Antonio! ¡Dale Antonio! ¡A ver! ¡Miren! ¡Miren Tommy! ¡Fuego! 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 Una más, una más, una más. Una más, una más, una más. 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 Una más. Una más, una más. Una más, una más. Una más. Una más, una más. Una más, una más. Una más, una más. 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 ¡No, es grande! ¡Bande! 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 ¡Siempre mirá! ¡A dónde está esto cuando Marta! ¡Van a poner el tabu! ¡Vierte con él! ¡Vierte con él! ¡Para traer derecho! ¡No te cierres! ¡Cabas! 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 ¡Bien ahí, Agustín! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lanzado! ¡Go! 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 ¡Lanzado! ¡Perfecto! ¡Vale Martín! ¡Aquí va! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Bien, Salto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante, chicos! ¡Súmense, súmense! ¡Bien, Nico! ¡Va, va! ¡Lanzado! ¡Lanzado! ¡Va, va, va! ¡Bandero! ¡Bandero! ¡¿Qué fuiste?! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Para adelante! ¡Toma a Agustín para adelante! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Derecho! 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 ¡Jugá! 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 ¡Chapelí y la abeja! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Santos sacos! ¡Santos sacos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, Nico ahí! ¡Bien, Nico ahí! ¡Bien, acá, acá, Agustín! ¡Bien, Titín! ¡Bien! 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 ¡Abrita un poco a la derecha Titín! ¡Va a patear para acá! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Miralo! ¡Miralo la apertura! ¡Patea! ¡Patea! ¡Vos! ¡Vos! ¡Ven Spencer! ¡Vos! 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 ¡Ven Spencer! ¡Ven Spencer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pien Santos! ¡Abriste acá Agustín! ¡Abriste acá! ¡No! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Qué bien! ¡Bien robadas! ¡Bien, Antonio! ¡Vamos, Tintu, un paradito! ¡Bien, Tintu, un paradito! ¡Aguistín, contra el touch! ¡Vení, Tintu! ¡Vení, Tintu! ¡Vení acá! ¡Va a patear acá! ¡Va a patear, vení! ¡Vení, lo pateo allá! ¡Sánchez! ¡No, no, no! ¡Salgan bien arriba! ¡Salgan arriba! ¡Vos, Agustín! ¡Bien para adelante! ¡Va, va, va! ¡Va, Aguistín! ¡Vení, Tintu! ¡Bien, Tintu! ¡Bien! ¡Aguistín! Venga, venga, andale. Bien, chicos, bien, eh. Venga, Fran. Ah, soy. Dale, que buenísima. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. No más, no más. ¡Salgan rápido arriba! ¡Pongan a tope arriba! ¡A tope arriba! ¡A tope arriba! ¡A tope arriba! ¡Vale, Toby Martínez! ¡Vamos! 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 Bien, Frankie, eh. ¡Vamos! 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 ¡No puedo. ¡Vamos! 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 Arriba! 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 Que no nos esperen, negro. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. Ya enfrente. No, no, no. Está allá. El lado de Cosa de Stoppa. Ah, mirá, mirá. Esperá, no, vengan acá. Esperá, no, vengan acá. ¡Arriba! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vengan! Está bien, vengan. No pasa nada. Dale. ¡Tommy, al escrao! La línea en B. Antonio, Tommy Cáserly. Tommy Cáserly. ¿Qué sabía marcar, eh? Antonio, lo mismo. Fijate, a Bustín. Fijate de qué lado se para la apertura. ¡Tommy, a la apertura! ¡Y veniste del lado de la apertura! ¡Arriba, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien! 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 ¡Dale ahí! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Todo el duro! ¡Escala! ¡Túbal de atrás! ¡Bien! ¡Escala! ¡¿Dejaron ahí? vamos a empezar tranquilo de vuelta es nuestra hora Agustín ¡atacamos! ¡tercer centro! ¡tercer centro! ¡en velocidad muchachos! ¡vamos! ¡corran derecho! ¡velocidad, ¡velocidad! ¡corriendo! ¡oh sé, pollo! ¡ipiño, pollo! ¡ asko! ¡시다 Theo, Eduardo! ¡ aeste centro! ¡aese! Un poco más a raca, sube a su compañero, que pasan todos. De alguna variante, venga, pero muy anunciado. Venga, un amague en falso. Una amague en falso, venga. ¡Tamano! ¡Go, go! ¡Refundo, muchacho! ¡Refundo! ¡A la izquierda! ¡A la derecha, Chicho! ¡Dale, Tommy, dale, Tommy! JV 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 Bien arriba, vení. ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, Chicho! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Gol, gol precipuación! ¡Gol, gol picuaje! ¡Na Boolean! ¡Ya ha fatto Good morning & bonita! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Antonio! ¡Bien! ¡Presión, presión! ¡Bien, Benicio! ¡Le vale la bola, Benny! ¡Más, pesa, pesa! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Benny! ¡Abajo! ¡Agustín, abrite! ¡Agustín, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Fuera! ¡Bien, Santiago! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡La patada, la patada! ¡Bien! ¡Dale vos, dale vos! ¡Corre! ¡No, Spencer, Spencer! ¡Vamos! ¡Domy, Martínez! ¡Domy, Martínez! ¡Domy! ¡Acerca de los forwards! ¡Acerca de los forwards! ¡Acerca de los forwards! ¡Vale! ¡Santi! ¡Hasta de los forwards! ¡No se puede! ¡Aquí, Martínez! ¡No se puede! ¡Finchada de los forwards! ¡Eso es blu facebook! ¡Se puede! ¡Está bien! ¡Y ahora todavía se puede! ¡Venga rápido! ¡Venga! ¡Venga rápido! ¡Venga lá! No pueden ver, eh! ¡Venga a pushback, Jack! ¡Vala! ¡Venga a Freire, ah! ¡Venga a Freire, ah, Flare! ¡Venga a Freire, ah! ¡Venga! ¡Benfañita yo! ¡Apasa pañen! ¡Vamos, Márquez! Ayúdenme, Márquez! ¡Vamos! ¡Vamos, Márquez! ¡Aquí, Tommi! ¡Excelente! ¡Velante! ¡Venidos! ¡Venidos en el juego! ¡Venidos! ¡Síganlo! ¡Ahora los países! ¡Cuidate, cortador Rivas! ¡Quedate, quedate! ¡Venidos! ¡Se hizo la patada! ¡Nico! ¡Nico! Chicho, sir, sir. Nico, Nico. Chicho. Chicho. Chichín. No, 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 que lo tengo que ver. Miramos nosotros. A meterse, a meterse. A meterse, a meterse. A meterse, a meterse. A meterse. No, Chicho, no, ni en pedo. No, Chicho, ni en pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. No, 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 Chicho. Ey, ey, ¿cuántos un partidazo? Tranquilo, ey, Chicho. ¿Cuándo todos un partidazo? Ey. ¡Ey! ¡Cuántos partidazos! ¡Cuántos partidazos! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Un chito! Vení, Tití, vení. ¡T Mina. Dale Marteo, dale Marteo. ¡Vende, Marteo! ¡Vení en에e! Veo Mateo... Lo tovalo. Podvalo. ¡ aka Tomy! Altruncone, Alice, pants! Vale Mico, dan石ía. Dale Martín. Viene. Ponla Nadine. ¡Suscríbete al canal! ¡Mateo! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Mateo! ¡Mati Alvarez! ¡Mati Alvarez! Chicos, chicos, sacan dos a poco, sacan dos a la cancha, van. ¡Fran, para de la cancha! ¡It's still there! ¡It's still there! ¡It's there! ¡Thank you plans! I'm allergic! ¿No? ¿Estás allergic? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Right, sony It's allergic! ¡Go, go, go, go! ¡Echo, velocidad! ¡Da la botín! ¡Da la botín! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Ago, el veel! ¡Bien! Bien, Mateo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, salto! ¡Aleluya! Vení. ¿Cómo andas? ¡Aleluya, aleluya! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Dale! ¡Venga! ¡Muy importante esta salida! ¡Dale! ¡Concentrado! ¡Dale! ¡Sí, pero concentrado! ¡Verso! ¡Seis de bobo! ¡Aquí! ¡Hora! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Gracias.